Música Señoras y señores, muy buenas tardes, quebrantahuesos, bienvenidos a todos Música A esta 25ª edición de esta marcha futbolista Música 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 Quebrantahuesos, gracias por formar parte de mi vida Música Ilusionada por compartir con pasión este deporte Música Música Quebrantahuesos, me has cambiado la vida Música ¿Qué es lo que hace que repitas la misma siempre? Es que para mí ha sido como una adicción, o sea, como si me hubieran pinchado la droga El entorno ayuda, el entorno de la quebrantahuesos también ayuda Sí, que te gusta tanto que llega el resto del año y ves que te empieza a faltar este día, el día de la quebrantahuesos, la víspera Y fíjate, ahora la quebrantahuesos es la gran fiesta del cicloturismo Sí Ahí estamos disfrutando y a mí personalmente me ha supuesto pues el revulsivo para entrenar un poco más, cuidarme, hacer más deporte Lo que busco es el reto personal de superarme a mí misma en una prueba de un nivel alto, de una dificultad alta Que es de una exigencia también que te lleva un poco al límite y sacar de esta prueba lo mejor de mí misma Mañana ya estamos con una experiencia y con una quebrantahuesos acabada Y vamos, que no quiero ser ni el primero ni que ser el último, sino quiero ir rodeado de gente que la haya hecho Y gente que me diga, aquí frena, aquí pisa, aquí espera y aquí bebe y aquí come Alguien escribió un libro y definió la quebrantahuesos como la dulce tortura Pues bienvenidos No sé si os habéis planteado lo que va a suceder en el momento de la salida Pero os vais a sentir al principio abrumados por la expectación y por los compañeros que nos van a rodear Se palpa el ambiente tenso Hay que sacar codos No hay empujones pero se nota el aliento en la nuca Esto sobrepasa la expectativa ahora mismo, estoy alucinando Llevo temblando desde las 7 de la mañana y lo he despedido, pero muy bien, muy bien Yo voy a pensar en mi padre porque a mi padre le encantaba el ciclismo y eso es una de las cosas que también me hacen seguir practicándolo porque él murió y lo llevo conmigo siempre y siempre en el momento de la salida de la carrera me acuerdo, siempre Yo en el momento de la salida, las emociones me empiezan desde el momento mismo que salgo de la puerta del hotel Porque voy a por unas callejuelas que ya me empiezo a venir mareas de gente por un lado, por el otro, animándose, saludándose, unos se conocen, otros, y vas poco a poco y te lleva la marea a la salida ¡Gracias! Salida emocionante, un lujo haber salido en primera línea de marcha Para mi el Sompor supone que es el puerto preparatorio, es el que te calienta y te va entonando Eso es, te rompe el ritmo de veloz que llevas en el llano, te introduce en lo que vas a empezar a subir El peligro del Sompor es el descenso, para mi es el descenso, llegamos a descender muchos, muy compactos, mucha gente Previamente en la subida del Sompor, como vienes en pelotones grandes, como ha dicho José Miguel, la cuesta nos va colocando a todos en nuestro sitio Aún estamos un poquito fríos y la cosa ya empieza a picar para arriba Yo creo que cuando lleguemos a temperatura correcta será un poco más llevadero, ahora cuesta, cuesta Yo recomiendo que nadie fuerce porque vamos sobrados de fuerza, de energía, y si llegas a coronar muy cansado Luego lo vas a apagar en la bajada porque va a haber tensión, no vas a recuperar con facilidad Mejor primero dosificar en la subida Luego hay curvas abiertas que son muy definidas y hay otras que son muy cerradas Y es mejor frenar, anticipar que frenar previamente Que ya cogen las velocidades después y ya la alcanzarás Y voluntarios, siguen insistiendo en el tema voluntarios, en cada curva os vais a encontrar un voluntario Aquí es donde hay que cantar eso de Que lindo escandacho con nieve, que pistas tan bonitas tiene Cuando subas a un poli y ve a tanta gente allí animando y un poco empatizando con el sufrimiento o la dificultad del momento Y de la prueba y del esfuerzo que voy a estar haciendo me voy a sentir increíblemente bien Loquitas estamos ya por coger un plátano o los frutos secos Primera superada Una pasada, esto es increíble Una pasada, me ha encantado Muy tranquilito, hemos puesto un grupito muy bueno Una niña que hemos conocido que se llama Anesca, que viene de Colonia, que es un encanto Y es nada, ahora vamos a continuar Intentar vivirlo todo lo que podamos Saber que la gente te va a estar animando, eso son pilas, eso es gasolina Eso es una barrita de las mejores que te pueden dar Pero aquí ya, aquí son palabras mayores ya Esto, en la roquita tenemos, pero aquí ya se empieza a picar para arriba Pero vamos, bajaremos, descansamos y otra vez, segunda parte Pues muy bien, hemos ido regulando Un poco de fresco aquí arriba, tenemos el mar de nubes La niebla acabata, las boiras no perdonan Aquí hay que ponerse algo de abrigo Aquí hay que ponerse algo de abrigo Chubasquero, manguitos Que esto es muy largo Yo tengo poca masa muscular en brazos sobre todo Y ya te digo, que aquí cojas feo Según vamos descendiendo Somport, se va notando la humedad Que va en aumento Y será mayor cuando afrontemos las rampas de Mariblan Estamos en ello, está a la vuelta de la esquina O a la vuelta de la montaña Ahí mismo Subiendo Mariblan vais a comprobar que la carretera es estrecha Y está rodeada de muchos árboles, es una zona muy frondosa Lo primero era un aperitivo Ahora viene ya lo serio El primer plato gordo Y es un puerto que me suele hacer descubrir precisamente a los debutantes Porque enseguida empiezas a escuchar Falta mucho, falta mucho Y les empiezas a engañar un poco Mira la siguiente curva y ya estamos Y la verdad es que en Mariblan curvas hay poquísimas, eh Vais a comprobar lo que es entrar en el valle del silencio La cuesta que es una condena Cuando suba el Mariblan por primera vez y consiga culminar la montaña Cuando llegue a la cima para mi va a ser una satisfacción enorme Estoy ansiosa por que llegue ese momento Y siento mucha expectación, tengo muchas expectativas Y me han dicho que los seis primeros kilómetros Más de lo mismo Pero que los últimos cuatro son una pared No quiero mirar para adelante Yo quiero mirar para el lado ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mirad, mirad lo que hay para arriba ¡Mirad, mirad! ¡Viva, viva, viva Mariblan! Cuando estés arriba estás a la mitad de la prueba Y te viene el portalet Con calma, ritmo Y yo soy fanático de ponerse la piel de gallina Y no lo finjo, o sea, es la realidad O sea, yo... Cualquier cosa importante, que yo le doy la importancia que tiene Me emociona y... Estoy muy... Estoy súper agradecido de que se ocurra Porque la sensación que sientes es increíble Por la expresión de la cara Reconoceréis que no estamos en el llano Nos encontramos en lo más fuerte del Mariblan El bosque, la niebla, la humedad Buenísimo ¿Cuánto falta para...? Pues he visto el cartel 5 Para lo duro 1 Y luego los 4 famosos kilómetros La verdad es que voy bastante bien Vamos, 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 que estamos arriba Venga, 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 venga Esta va por los habitualladores del Mariblan Mientras que el artillero no diga bomba va Mientras que no dispare ninguno beberá Que beba, que beba la... Allá al fondo, donde se estrechan, donde se juntan las montañas dándose un beso Por ahí sube la cuesta de 27 kilómetros y pico Suerte, vamos a disfrutar, pero hay que sudarlos No, 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 no donde se dicta la sentencia pero cuidado que quien no guarde aquí todavía le queda la sorpresa de Oz donde puede aparecer el hombre del mazo y ya sabes que coronando Portalet dos terceras partes de la marcha la tienes en el bolsillo aunque quedan dos tachuelas más pero que ojo con las tachuelas y escartirana hay premio es el puerto quizás que más me cuesta pero no los últimos kilómetros ni la es que es un terreno muy estoso como dicen los profesionales tienen unos falsos llanos que a mí antes de la presa de Artauste me dejan cago y ahí tengo la prueba es mi bestia negra son 30 kilómetros el principio suave pero luego ya se va a empinar entonces hay que tomarlo con calma yo siempre intento destacar que hay que marcarse metas a corto plazo y los que conocemos el terreno pues ya tenemos las referencias en qué momento te das cuenta de que yo tengo un punto clave en el momento que superas las viseras ahí ya solamente hay un pequeño zig-zag y luego los dos últimos kilómetros las viseras están a cinco kilómetros de coronar el puerto bueno cuatro kilómetros cuatro ahora llegan los neveros oye sabes de quién me estoy acordando mucho en este momento de claren y el ángel a ver con dónde irán y cómo lo estarán pasando a ver cómo han bajado los puertos y me gustaría saber eso aunque a lo mejor me ha quedado un poco para echarles un cable si andan cerca pero llegar a tal es imaginarme a tanta gente como me puede imaginar viendo una carrera de ciclismo en la televisión como el tour importante o la vuelta ciclista no me lo imagino todavía no me lo imagino realmente llegar a ese momento piensa que este año este año es el único año que vamos a ser debutantes por lo cual yo creo que hay que aprovechar el momento es que además creo que no me va a pasar porque como yo estoy acostumbrada a salir sola o con mis compañeros y nadie nos anima a nosotras esta carrera nos está haciendo mucha ilusión hacerla juntas porque fue una cosa que comenzamos juntas que llegamos juntas y ahora pues lo estamos haciendo realidad entonces fue un sueño cumplido Cuando llegas a Portalet notas una sensación de que ya creo que ya tienes acabado ya lo has superado nos está engañando yo creo que me está engañando porque cuando llegas a Portalet estamos hablando de 154 y a mí cuando yo me inscribí quedó que eran 200 me estás engañando no me fío, no me fío pero lo primero mortal el Mariblan, a mí el que me diga que hay que guardarse algo en el Mariblan es que no sé qué me voy a guardar llevaba el 28 y llevaba las piernas rotas me dijeron que cuando llegaran las miseras este puerto acababa ya veo unas, no sé cuántas hay pero... buena señal hay tragos en mi pueblo va a empezar a sonar el rugido de las fieras ya veréis cómo se portan los de mi pueblo y si no me equivoco, después de cortar ya tenemos la hoja que no nos lo queréis decir bien, yo te voy a decir una cosa ha comentado tachuela voy a... voy a... tachuela con una media de... eso... eso más que una tachuela yo que es un clavo ¿eh? ¡No te pares, hombre! ¡Venga! ¿Cómo que no me pare? ¡Venga! 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 Enorme, inmenso lleno de alegría y muy emocionado ¡es mi pueblo! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! Para mí cuando supere os de jaca si no... si no ocurre nada... nada imprevisto yo creo que ahí será el momento en el que diré ya llego entonces ahí van a empezar a... a venir pues todo todo desde que empecé en octubre a prepararla de que fui un poquito al gimnasio fui un poquito a... a hacer ruta a trabajarla tanto esta prueba como otra que he hecho este año que al fin y al cabo es mi reto y es a conseguirlo y decir el trabajo del día a día los kilómetros que haces cada día o sea todo esto te viene de repente ¡Vamos! ¿Cómo lo ves? Un poquito más duro y aún no hay más creo que ya hay bajada Ya estás eh Es increíble este encima se complica con la piedra se complica con la piedra con la gravilla menos mal que no había viento si no ya bebo agua y... me han dicho que es puesta abajo no sé si me han engañado o no esperando a Mariví pero esta subida la hemos hecho sola independientemente de las dos así que... bastante dura en Noz de Jaca hay casi casi el mejor ambiente de todo el recorrido tienen montada una fiesta voluntarios hay más que habitantes durante el resto del año como lo hacen yo no lo sé ya no queda nada al final son los 200 kilómetros más cortos de toda mi vida por el paisaje que estamos viendo se me está haciendo cortísimo esto es una maravilla nuestras definiciones de lo que vais a sentir habéis definido perfectamente lo que he sentido yo en 24 años las mismas sensaciones la habéis clavado es lo que se siente Gloria para disfrutar una vez en la vida ¡Au pa Xavi! 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 ¡Au pa la marcha! ¡Quebrantahuesos! ¡Buah! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí está el resultado Selecto Club 16-27 Mientras haya salud suerte y la quebrantahuesos continúe yo aquí estaré aquí a la calle Pues aquí te esperamos excepción que es un recorrido y los que abuelos ¡bueve a los que a la calle! ¡Fraiga! 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 Muchísima emoción Ya solamente tenéis que ver la salida que hemos hecho si parecía que estábamos no sé, en un tour, en una vuelta o... aunque sea una vuelta por semana, vamos a hacer una pasada. Ha hecho de falta compañeros. Yo pensaba que sería una cenita de amigos esto, y cuatro risas, cuatro bicicletas, y que va, esto es la bicicleta en estado puro, aquí hay miles y miles de personas que aman este deporte, el recorrido es un 10, parece que está hecho a posta para que nosotros lo expresemos, los sentimientos, la emoción, y he quedado enamorado. Muy contenta pero, sobre todo, me siento realizada por haber estado acompañando a ella, que es mi amiga. ¿Ves como mi amiga no dejaba de sonreír en cada momento? Y a pesar de la dureza que para ella ha supuesto, y ver esa sonrisa, y esa... Su brillo, el brillo que tienen los ojos, pues me ha dulcificado todo el camino. Pues a toda mi familia, a toda mi familia, y a la gente que tengo cerca, que me quiere. Aquí está, son Port, Mariblanc, Portalet, Ot de Jaca, y ahí estáis vosotros. Porque si te vas a pensar todo lo que implica la quebrantahuesos, porque vosotros sois parte del recorrido, y eso no lo conseguimos nadie. Aquí va el brindis por la quebrantahuesos, arriba, abajo, al centro, y adentro, pero ¡que viva la quebrantahuesos! ¡Viva, viva!